Con el uso de la palabra, el diputado Luis Alfredo Juez. Muy brevemente, Presidente, a la una de la mañana, después de 12 horas, intentar ser original, intentar no repetir y cómo hablar de un tema para no confrontar, no romper este clima armonioso. Pensamiento distinto, pero un clima armonioso. Y cómo no involucrarme, yo la verdad, he pensado toda la tarde, hablo, no hablo, un tema que a mí me toca muy de cerca, me toca muy de cerca y la verdad no tengo ganas de exponer cuestiones personales, porque cuando llegamos a este momento las decisiones son personales, son decisiones que superan holgadamente las decisiones partidarias. Y la mía y la de mi familia es un tema que nos marcó de por vida. Y dije, no, no, no voy a traer al recinto una cuestión particular. Pero sí puedo comentar una cuestión que me sucedió cuando discutimos el matrimonio igualitario, yo era senador de la Nación en representación de mi provincia. Falta poco tiempo para que viniera la elección de gobernador, estaba liderando las encuestas. Soy un tipo que hace 35 años que ejerce el derecho penal en Córdoba y a nadie le extrañaría que vengo de una provincia conservadora como poca. Esa noche del debate recuerdo como si fuera hoy, por eso me venía a la cabeza, dije, de ese sí voy a hablar. Muchos senadores exhibiéndome encuestas me decían, mirá juez, en Córdoba el rechazo hacia el matrimonio igualitario es terriblemente mayoritario. Y yo dije, yo soy un hombre de derecho, siempre he intentado buscar derecho. Digo, yo no puedo negarle derecho a una minoría sexual que tiene una preferencia distinta a la mía que pueda conformar una familia. Y esto no era una cuestión religiosa, esto no era una cuestión de fe, esto era una cuestión de derecho. Yo no puedo negarle derecho. Y con mucha convicción, recuerdo esa noche, 4 de la mañana, y se usó la palabra y dije que iba a acompañar y que votaba favorablemente el tema del matrimonio igualitario. A partir de ahí, por supuesto, esa encuesta favorable se convirtió en un submarino a pedal. Perdí por 10 puntos, me cagó a votos de las otras. Fue terrible. Pero era obviamente, yo había tomado una decisión y me sentía conforme con la decisión que había tomado. Porque soy un tipo que busca derechos. Me parecía que estaba bien. Pasó el tiempo y su santidad dijo hace poquito que está bueno que aquellos que tienen preferencia sexual distinta tengan la posibilidad de conformar una familia. Y dije, mirá vos, y a mí me condenaron. Entonces, ahora cuando viene esta discusión, yo no me quiero pelear con nadie. Porque cómo no asistirle derecho a muchas de las compañeras que acá han hablado con años de lucha, de pelea, de... ¿Cómo negarlo? Si yo en mi espacio político me tuve que construir un partido político donde muchas de estas compañeras la vienen peleando en soledad absoluta. Pero como se trata de discutir derechos, y no puedo ser un necio, tengo que decirle que acá tenemos dos colisiones de derechos que confrontan y no le hemos encontrado la vuelta y no se la vamos a encontrar en toda la noche, porque es el debate que está pendiente. Quedó pendiente el 18, va a quedar pendiente la noche, y seguramente este tema va a ser un debate que lo va a tener que resolver la Corte. Porque hay dos derechos de colisión. Y la verdad que cuando me hablan de ampliar derechos, de conquistar derechos, de otorgar derechos, no se otorgan derechos a partir de la conculcación de otros derechos. ¿Y acá se conculca un derecho que es el derecho de la persona por nacer? Y un tema que no es original, dije que no iba a ser original, no lo voy a hacer de ninguna manera, lo han repetido otros con muchos argumentos, pero es cierto que tenemos ahí el problema. Ahí tenemos el problema que deberíamos haberlo afrontado de otra manera, por eso le he estado en su momento a una guía, por eso, porque la piensan, porque estamos entrampados en esa cuestión judicial. Porque tenemos una cuestión de raigambio constitucional que luego nos vamos a subsanar con esta media sanción. Por eso digo, señor presidente, que nosotros estamos como el perro que nos queremos morder la cola, dando vuelta, dando vuelta, y todo lo que se dice es absolutamente cierto. ¿Cómo negar una realidad? ¿Cómo negar el tema de la clandestinidad? Nosotros en mi casa, cuando tomamos una decisión, hace 19 años nos abrazamos en la vida y la disfrutamos. Hace 19 años tenemos una hija con parálisis cerebral, pero la disfrutamos, es un regalo. Nos cambió la vida. Nos abrazamos a la vida cuando la opción era otra. Cuando nos señalaban y nos decían, eso va a ser un vegetal. Y nosotros decíamos, ese es un problema nuestro. Entonces, podría contarlo y podría decirle, y decirle, eso me ha dado una fuerza y una fortaleza en tus últimos 19 años increíbles, pero yo tengo que hablar como un hombre del derecho porque soy un tipo que litiga hace 30 y pico de años. Y ahí tenemos un problema que no me permite acompañar. Porque cuando colisionan el derecho de la mujer por decidir de su cuerpo y de lo que lleva en su vientre, que no tiene otra posibilidad de expresarse como se expresa, ¿quién lo defiende? El único derecho que tiene esa persona en gestación es el derecho a la expectativa de vida. ¿Podemos negar eso? No lo va a poder discutir nadie porque es un tema que supera holgadamente la discusión jurídica. Va a haber que resolverlo y no lo vamos a poder resolver con esta media sanción. Así que, señor presidente, yo quiero decirle, como un hombre de derecho que siempre busca derecho y que reconoce derecho como corresponde, no se conquistan derechos quitando otros derechos. Y nosotros con esta ley le vamos a quitar el derecho que tiene la persona de nacer, el único derecho que tiene es poder ver la luz del día. Así que no tengo ninguna posibilidad de acompañar esta ley. Gracias, diputado Luis Juez.